... Una de las carreras que nosotros tenemos es psicología educativa y parte de lo que hemos observado es que hay estudiantes que por situaciones asociadas con la violencia o han bajado su rendimiento académico, su participación dentro del ámbito escolar es distinta por haber sido víctimas de manera directa o indirecta de la violencia. Ese pudiéramos decir que es uno de los impactos. Otro tiene que ver, por ejemplo, con las relaciones familiares. En muchos casos se ha alterado la dinámica familiar por alguna situación violenta que haya vivido directamente la familia y obviamente esto tiene un impacto no solo en los niños, que son los más vulnerables, sino en general en todos los miembros de la familia. Hay familias que no salen a la calle, que su dinámica familiar no es la misma. ¿Por qué? Por el temor, por la inseguridad, porque han sido víctimas de manera directa o indirecta de algún evento violento. Yo no sé si es a la inversa, si el contexto de los domicilios se traslada a la calle. Creo que es un tema muy complejo y que hay que abordarlo desde diferentes ángulos, ¿no? Porque a veces pareciera que resulta muy fácil decir, en la calle están pasando cosas y entonces me afecta a mi familia. Pero esas cosas que pasan en la calle se gestaron en algún lado, o sea, empezaron en algún momento. Y no se trata como de repartir culpas, pero sí estar atentos a que no es tan simple como decir, esto que está pasando ahí es culpa de tal. ¿De qué manera a veces hasta, obviamente sin intención, los propios papás favorecemos actitudes violentas en los niños? Con los juegos, con los programas de televisión, con las mismas relaciones entre padres e hijos, ¿no? Que a veces pareciera cosa de juego que el papá insulte al niño, ¿sí? Pareciera cosa de juego que el papá le compre un videojuego donde gana el que mata más, ¿sí? Pareciera cosa de juego que el papá se ponga a jugar luchitas con el niño. Y de alguna manera lo que estamos haciendo es validando la violencia.